La devaluación del 25% que sufrió el peso en los últimos días ha pegado de manera diferente en lo que es la cadena bovina. Para hacer un breve repaso, las vacas, teniendo en cuenta que por ahí son el principal producto y la principal categoría que hoy se está exportando, tuvo un alza de precios del 12%, seguido por los novillos de consumo definido y también aquellos que se exportan a otros mercados con un alza que anduvo entre el 5% y el 10%. Ya con el dólar estabilizado en principio en una banda entre 55 y 60 pesos, ¿qué puede pasar más adelante con el negocio ganadero? Lo que dicen los especialistas es que el feedlock va a ser el más complicado. ¿Por qué? Porque el gordo, debido a que el consumo se encuentra estacionado, tiene un techo en cuanto a precios y además los engordadores están sufriendo la suba del maíz. Por lo tanto, se espera que hasta fin de año no vaya a haber corrimiento de precios hacia arriba en lo que es el negocio del feedlock. Y en cuanto a los frigoríficos, que son en principio los más beneficiados por la devaluación, este mayor poder de compra que están teniendo puede llegar a trasladarse al novillo, que en dólares, debido justamente a la actualización del tipo de cambio, se ha reducido un 16% su valor en dólares, lo que lo convierte en el más competitivo del Mercosur. Ante este escenario, este mayor poder de compra de los frigoríficos se podría trasladar hacia los novillos, lo que le implicaría una suba de precios, teniendo en cuenta que la vaca ha entrado en una oferta estacional más reducida y van a dejar de participar en la faena de los establecimientos. ¿Qué puede llegar a pasar con los precios minoristas al mostrador? Ya han tenido un alza del 10%.